Bueno, es un pequeño tutorial de lanzamiento de bombas con el CCRP o el CCIP Vamos a hacer CCRP que es con el punto programado de retardo Es, bueno, marcas el objetivo con la reticulita del redondelito en cuestión El redondelito que se ve ahí abajo Dejas pulsado el disparador Y automáticamente el sistema de retardo lanza las bombas en el momento adecuado La distancia y demás y la velocidad todavía, bueno, dependerá un poco pero más o menos va bien Ahí vemos como intento apuntar Localizo el blanco Establezco el punto Y ahora simplemente me coloco en posición horizontal, etc. sin mayor problema Y teóricamente llegará un momento en el cual la flechita de arriba a la izquierda empezará a descender Significa que empieza la cuenta atrás para lanzar las bombas Si veis un poco, tiene una limitación de lanzamiento de máximo de 3 bombas Pero cuando llegue el momento, veréis como suelta los petarditos Ahí van Ahí está Como veis Van Van Con una precisión más o menos Así, así Pero bueno, para intentar disparar áreas Está bastante bien También depende un poco de la distancia y la velocidad Vamos a hacer otra pasada Voy a pasar rápido Voy a hacer una hora con aerofrenos Que supongo que será un poquito más estable Me vuelvo a colocar en línea Con el objetivo Un poquito más bajo Estoy volando a unos 4.500 pies Es un bombardeo horizontal Si voy de nuevo a la cabina He intentado otra vez colocar la retícula Sobre el punto de bombardeo Que estará ahí abajo Lo veis abajo a la izquierda Se ve un poquito mal Pero bueno Ahí se ve un poco mejor Queda un poco la sombra Perfecto Localizo el blanco Ahí Y simplemente vuelvo a hacer lo mismo Libero el avión Y ahí van Que pum Me subiera esta línea O lo hubiera metido a las dos Vale Bueno Y ahora Vamos a ver Luego es que es lo mismo Pero con el Con el CCIP Que es directamente con el Con la retícula de verdad Voy a avanzar otra vez rápido Voy a subir un poco Voy a subir un giro un poco acrobático La retícula en cuestión Pues evidentemente ya depende Tienes que estar mucho más encima Y la verdad es que Te tienes que tirar Te tienes que tirar de cabeza Para poder apuntar Aquí simplemente miro un poco Para ver dónde están los blancos Ahí están Y A un tonelcillo Ahora veréis Lanzo los aerofrenos Como veis ya me sale La raya Y bueno Ahora es simplemente colocar El punto En la línea Voy a poner el despuesito El centro La he tirado un poco antes Y Pero bueno Ahí está Vale Pues está ¡Gracias!